Está a su favor, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, tú eres nuestro abogado. Aboga por ella, porque sabemos que tú eres un Dios bueno y eres un Dios buenísimo. Que dice tu palabra que aún con uno permanezca infiel, tú permaneces fiel. Ten misericordia de ella, Espíritu Santo. Guíala, dale la dirección y toma el control de sus emociones y resuelva esta necesidad que ella está teniendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendición a su vida. Gracias, Señor. Amén. 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 para que este matrimonio siga adelante, para que este matrimonio, Señor, que busque de corazón, puedan estar unidos, puedan perdonarse, Padre, yo te pido que usted aleje todo espíritu de contienda, todas malas amistades, que a veces le quieran meter cizaña, reprendimos y echamos fuera lugares secos donde pertenece, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos bendición sobre esta familia, Señor, gracias, Señor, amén. Vamos a orar por nuestra hermana Victoria Barran, ella está pidiendo por su hijo, dice, por el matrimonio, por la familia, gloria al Señor. Vamos a orar, Padre Santo, en esta hora estamos pidiéndote, Señor, por los hijos de nuestra hermana Victoria, Padre, por su matrimonio, por su familia, yo te pido, Señor, que usted bendiga esta familia, que sus hijos de mi hermana vengan ante tu presencia arrepentidos, Padre, resuelve toda necesidad, y ponga un espíritu de oración y de ayuno, Señor, porque dice tu palabra que este género sale con oración y ayuno, yo te pido bendición sobre cada uno de estas familias, gracias, Señor, amén. Nuestro hermano Víctor Morales pide oración por Colombia, gloria al Señor, dice que ayer el presidente tomó lugar. Vamos a orar por Colombia, me da gusto cuando un hermano, hermano, quiere que orenos por esa nación. Vamos a orar, Padre Santo que estás en los cielos, en esta hora, Padre, yo te pido, Señor, por el presidente de Colombia. Mi hermano pide que ayer tomó posesión por Colombia, yo te pido que pongas en él sabiduría de lo alto, que pongas temor, Señor, que pongas bendición sobre Colombia. Derramamos, Señor, derramamos, Señor, bendiciones, fortaleza, quita todo espíritu satánico, Señor, que se quede levantar en contra de Colombia, Padre. Pedimos bendición sobre el gabinete de Colombia. Dice tu palabra que si tu pueblo se humillara y clamara por la nación, tú nos escucharías. Y en esta hora estamos levantados al cielo por esta nación, Colombia. Espíritu Santo, ayuda a este presidente que tomó posesión y resuelve toda necesidad que tenga Colombia. En tus manos, preciosas, ponemos esta nación. Gracias, Señor. Amén. Vamos a orar con nuestra hermana Marta Carbello. Está pidiendo por su hermano Hugo Carballo por sanidad y restauración. Padre Santo, en esta hora estamos clamando, Señor, por Hugo Carballo, Padre. Yo te pido que usted lo sane, que usted le aumente la fe. Si es tu voluntad, usted lo puede sanar, Padre. Yo te pido, Padre, que hagas un milagro. El tiempo de los milagros no ha pasado. Pero en esta hora estamos pidiéndote bendición. Estamos pidiéndote restauración, Señor, sobre la vía de Hugo Carballo, Padre. Pon oración y ayuno sobre la vía de nuestra hermana Marta Carballo. Pon en ella un espíritu de oración. En tu mano preciosa pongo, Señor, esta necesidad. Ahora te pedimos por nuestra hermana Aleida. Y está pidiendo, pide por salud y por su Hijo, ¿verdad? Que venga a los pies. Padre Santo, en esta hora yo te pido por nuestra hermana Aleida, Padre. Yo te pido que usted la sane, que usted la salve, Padre. Aumentale la fe, la confianza, Padre. Toma la vía de su Hijo, salva la vía de su Hijo donde quiera que esté. Cuídale, protégelo, Padre, con el poder de tu Espíritu Santo. No permitas que el enemigo, Señor, agobie, Señor, la vía de nuestra hermana Aleida, Padre. Regálale salud, dice tu palabra que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y que por tu llaga nosotros fuimos curados. Amén. Vamos a orar con nuestra hermana Luana Sosa. Ella pide por su familia. Padre Santo, en esta hora yo te pido por nuestra hermana Luana Sosa. Yo te pido por su familia, Padre. Pon oración, Señor, y ayuno para que mi hermana también pueda orar por su familia, Señor. Pueda ser una familia restaurada. Pueda ser una familia arrepentida. Que venga a tus pies, Padre. Yo en esta hora te pido, Señor, bendición, Señor, sobre esta familia, Padre. Dice tu palabra, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora estamos pidiéndote por nuestro hermano David Diego. Él está pidiendo por su familia y prosperidad financiera. Hermano David, Padre. Hermano David, yo te pido que te pongas en ayuno y oración. Queremos ver milagros. Debemos de qué? De orar y de ayunar, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que este género sale con oración y ayuno. Padre celestial, en esta hora yo te pido, Señor, con nuestro hermano David. Toma su familia, Padre. Ayuda a mi hermano, Señor, para que pueda obtener ese deseo, ese sentido de ayunar, de orar, Señor. Mira, Señor, mira, Señor, Él quiere una prosperidad financiera. Pero yo te pido, Señor, que tome su vida, que usted resuelva su necesidad, que le des fortaleza cada día para que Él te siga adelante. Resuelve toda necesidad, todo problema que Él tenga. Vamos a orar por nuestra hermana Marcela Caballero. Dice oración por ella, para que Dios le dé la respuesta a una petición que ella tiene. Padre Santo, en esta hora yo te pido por nuestra hermana Marcela Caballero, que principalmente pongas un espíritu de oración, un espíritu de ayuno. Que ella quiera una respuesta de una petición que ella tiene. Yo te pido, Señor, que le aumente la fe, la confianza, para que ella siga creyendo que tú estás con ella, Padre. Ayúdala cada día, que ella te busque de corazón, Padre. Resuelve, Señor, todo problema que ella tenga. En tus manos, preciosas, ponga su vida. Ahora te pido, Señor, por nuestra hermana Anita Rocha. Ella está pidiendo por salud y finanza. Padre Santo, en esta hora yo te pido por nuestra hermana Anita, Padre. Yo te pido, Señor, que tome su vida, que usted le ponga, Señor, fe, confianza, fortaleza, para que ella siga adelante, Padre. Pone en ella el espíritu de ayuno y de oración, ¿verdad? Y toma sus finanzas, Padre. Resuelve toda necesidad, todo problema que ella tenga, Padre. En tus manos, preciosas, ponga esta necesidad. Ahora te pedimos, por nuestra hermana Alma Sancedo. Ella está pidiendo por su familia. Padre Santo, en esta hora, yo te pido por nuestra hermana Alma, Señor, yo te pido que usted resuelva toda necesidad que ella tiene. Toma su familia, Padre. Resuelve toda necesidad. Dice tu palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todo a tu casa. Vamos a orar con nuestro hermano David. Zaragoza está pidiendo por una... Por sus debilidades. Vamos a orar, hermano. Hermano David, yo te pido... Todos tenemos debilidades como cristianos. Pero yo te pido que te pongas en oración y ayuno para que Dios quite toda debilidad que tú tienes. Porque dice la palabra de Dios que Él se acuerda de que somos polvo. Vamos a reprender todo espíritu de debilidad que está atormentando tu vida espiritual. Padre Santo, en esta hora, yo estoy pidiendo por nuestro hermano David Zaragoza. Yo te pido, Señor, que usted desvanece con tu sangre presiosa toda debilidad que Él está teniendo, que Él está pasando, Padre. Ten misericordia de Él, Padre. Aléjale toda mala persona, toda mala compañía que quiera cobernar su vida espiritual. Pon un espíritu de ayuno, un espíritu de oración para que esas debilidades, Señor, sean echadas fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que tengas misericordia de Él y que no caigas, Señor, en las debilidades que Él tenga en su vida espiritual. En tus manos, preciosas, pongo su necesidad. Vamos a orar con nuestra hermana Yonja, ¿verdad? Él está pidiendo, oren por mí, dice, por mi residencia para poder ayudar a mi familia. Vamos a orar para que pronto le llegue a su residencia, ¿verdad? Porque Él está diciendo para que Él pueda ayudar a su familia. Padre Santo, en esta hora yo te pido, Señor, por nuestro hermano Yonja, Padre, resuelve toda necesidad que le está pasando, Padre. Él está pidiendo, Señor, que usted haga un milagro, Padre. Él está pidiendo que pronto le den su residencia, Padre, para que pueda ayudar a su familia. Pon un espíritu de ayuno, Padre, un espíritu de oración, Padre, en su vida, Padre. Para que Él confíe en ti, Padre, en tus manos, preciosas, Señor, ponemos esta necesidad. Vamos a orar con nuestra hermana Sonia López. Ella está pidiendo por una necesidad de sus hijos, Padre de la gloria. En esta hora, Señor, yo te estoy pidiendo, Señor, por los hijos de nuestra hermana Sonia López, Señor, resuelve toda necesidad que ellos están teniendo, Padre. Salva la vida de sus hijos, Padre. Sálvalos, alcánzalos y ponle un espíritu de oración y de ayuno a nuestra hermana Sonia López para que sus hijos puedan ser salvos, puedan ser liberados de toda opresión diabólica, Padre. En el nombre de Jesús te pido bendición sobre esta familia. Ahora te pido por nuestra hermana Jenorí, que está pidiendo por su padre y su familia. Dice, Padre Santo, en esta hora, Señor, yo te pido, Señor, por nuestra hermana Jenorí. Ella está pidiendo, Señor, por su vida espiritual, por su padre, por su familia. Sálvalas, Padre, cada día, Padre. Aleja todo espíritu de contienda, todo espíritu de problema que quiera agobiar esta familia. Reprendemos y echamos fuera lugares secos, Padre. Todo mal que está agobiando esta familia. Yo te pido que pongas oración y ayuno sobre la vida de nuestra hermana. Jenorí, Padre, ayúdala, fortalécela cada día para que ella te busque de corazón. Vamos a orar con nuestra hermana Yuri. Ella está pidiendo oración por trabajo. Padre Santo, en esta hora yo te pido por nuestra hermana Yuri, Padre. La vino. Ella está pidiendo, Señor, que usted le consuele un trabajo. Ayúdala, Padre. Pone en ella un espíritu de oración. Sabemos que el enemigo anda como un león rudiento, Padre. Pero sabemos que si nosotros te buscamos en oración y ayuno, se alejan todos problemas. Yo te pido que usted la bendiga con un trabajo, Padre. Bendiciones a la vida de nuestra hermana Yuri, Padre. Ahora vamos a orar con nuestra hermana Clara Inés. Está pidiendo por su familia y por su finanza, Padre de la gloria. En esta hora yo te pido con nuestra hermana Clara Inés, Padre. Yo te pido bendición sobre su vida espiritual. Ponle un espíritu de ayuno, un espíritu de oración, Padre. Toma, Señor, su familia.